Buen día y excelente inicio de semana, amigas y amigos. Un gusto saludarlos nuevamente, su servidor Alberto Montalvo, miembro de la Comisión Fiscal en el Proyecto de Contratos Públicos del Estado Veracruz. Bueno, para esta ocasión escogí como tema el Paquete Económico 2022, un preámbulo del mismo. Como sabemos, este paquete económico fue presentado el pasado 8 de septiembre por parte del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Este paquete económico consta de tres grandes rubros, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Ingresos de la Federación, y los criterios generales en materia de Política Económica. Muy bien, pues esto ya está en manos de los diputados, quienes tendrán como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación hasta el próximo miércoles 20 de octubre. Posterior a ello, se turnarán los senadores, quienes tendrán como fecha límite el 31 de octubre para hacer lo propio, y posteriormente los diputados aprobarán el Presupuesto de Ingresos de la Federación, teniendo como fecha el día 15 de noviembre. 20 días naturales después de que hayan sido aprobados los dos proyectos, el Ejecutivo Federal tendrá la obligación de publicar en el día de la Federación, tanto la Ley de Ingresos de la Federación como el Presupuesto de Ingresos de la Federación. Con ello el SAT en esta reforma está buscando lograr una recaudación máxima histórica. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a recaudar un 7.7% más con respecto a lo recaudado en este 2021, en términos reales. Para ello, bueno, pues propone la creación de un nuevo régimen conocido como Régimen Simplificado de Confianza. ¿A quién va dirigido este Régimen Simplificado de Confianza? Bueno, pues a este régimen va dirigido principalmente a aquellas personas físicas que tributan hoy en día en el régimen de incorporación fiscal, que son los recursos RIF, también a aquellas personas físicas que siguen al sector agrícola, agrícola, agrícola y pesquero, a los contribuyentes o mexicanos que quieran pagar por primera vez sus impuestos y principalmente a captar a todos aquellos que viven en la informalidad. Para poder tributar en este régimen simplificado de confianza, uno de los requisitos es no rebasar los 3.5 millones de pesos anuales. ¿Qué pasa con las personas morales? También podrán tributar en este nuevo régimen, siempre y cuando estén constituidas por personas físicas exclusivamente y sus ingresos anuales no rebasen de los 35 millones de pesos. Una ventaja, yo en lo personal le veo muchos beneficios a esta reforma. Una ventaja con respecto a cómo tributan hoy en día las personas morales, voy a hacer un breve análisis del mismo, hoy las personas morales pagan impuestos en base a los de vengados, ingresos de vengados. La ley de impuestos a la renta dice que un ingreso se venga cuando ocurra cualquiera de los presupuestos primero, ya sea que se expida la factura o el CFDI, ya sea que se entregue el bien o se preste el servicio, o ya sea que se cobre lo que suceda primero en ese momento, ya están obligadas a pagar un impuesto sobre la renta. En este nuevo régimen simplificado de confianza, se propone que las personas morales paguen su impuesto en base a lo cobrado, es decir, en base a flujo de efectivo. Es una gran ventaja, ¿por qué? Porque prácticamente no se van a descapitalizar. Bien, y como comenté, bueno, pues que no rebasen los 35 millones de pesos en el año. Finalmente, algo que considero interesante es que desde el 2014 al día de hoy los bancos están obligados a presentar un reporte al SAT de manera anual el día 15 de febrero de cada año, cuando sus cuentavientes rebasen los 15 mil pesos de depósitos en efectivo. Para esta reforma del 2022 se propone que este famoso reporte que hoy en día es anual y optativo mensual sea de manera obligatoria, de manera mensual. Es decir, hoy mes a mes los bancos, si esto sea desaprobado, tendrán la obligación de reportar a todos aquellos cuentavientes que reciban depósitos en efectivo arriba de los 15 mil pesos. Mucho cuidado con ello, ¿sí? Porque pues prácticamente va a ser un aviso al SAT y más cuando esos depósitos no estén contabilizados y declarados a la autoridad. Bueno, pues un gusto nuevamente saludarlos, como mencioné en un principio. Los invito a capacitarse. Hoy en día hay muchos cursos con respecto al tema y bueno, pues recuerden que siempre capacitarse a tiempo es lo más recomendable. Muchas gracias. 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 Gracias.